Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a resolver la plática número 3, que es la pregunta número 4. Aquí podemos observar que tenemos la pregunta número 4. ¿Qué nos dice? La placa de la figura es soportada por bisagras A y B y por el cable C-E. El borde de la placa al cual están unidas las bisagras se encuentran en el plano YZ y los ejes de la bisagra son paralelos a la línea que pasa por el punto A y B. Las bisagras no ejercen pares sobre la placa. Además, las bisagras en B no ejercen una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra. ¿Qué valores tiene la magnitud de la fuerza ejercida sobre la placa por las bisagras A y B? ¿Cuál es la fuerza ejercida por el cable? Esas son nuestras dos preguntas que tenemos que resolver. Como pueden ver aquí tenemos la imagen. Tenemos una fuerza en el punto D que es de 2Y-6J kN. En las dos bisagras, como sabemos, las bisagras tienen tres reacciones, ¿no? En los tres ejes. Así que lo primero que tendríamos que hacer aquí, ¿qué es? Es hallar las cotas y también después hacer el DCL. Tenemos que determinar las coordenadas de los puntos A, B, C, D y E. Para ello observamos la figura dada y concluimos que en el punto A, como está en el punto de origen, es 0, 0. En el punto B, es como acá vemos B y tiene un ángulo, ¿cierto? Pero está para el lado contrario de Y. Así que sería menos 2 por seno 20 y en su eje de Z sería 2 por coseno 20. En el punto C sería 2, menos 2 seno 20, 2 coseno 20. En el punto D, como podemos observar, es solamente 2,00. En el D es 0,1,3. Aplicación, tendríamos que hacer un DCL en la placa. Es decir, tendríamos que graficar la placa y sobre ella todas las fuerzas extremas ejercidas. Luego tendríamos que hallar la expresión vectorial de cada una de las fuerzas que actúan sobre la placa. Y finalmente aplicamos las dos situaciones de equilibrio para los cuerpos rígidos. Suma de momentos igual a 0 y suma de fuerzas igual a 0 para que exista equilibrio. Por aquí más de nuevo esta imagen. Tenemos... Aquí está la imagen que nos dio. Hay dos bisagras, A y B. En el punto A tenemos que la bisagra tiene 3 reacciones. Reacciona en todos los ejes. En el caso de la bisagra en B, también reacciona en los 3 ejes. Así que dibujamos las 3 fuerzas de cada una de las bisagras. Y como está... Hay una cuerda en DC, sería una tensión. Le ponemos tensión CE. Luego que seguimos. Tenemos que expresar vectorialmente cada una de las fuerzas que actúan sobre la placa, ¿cierto? Bueno, la fuerza la que ya tenemos, como podemos observar en el punto D, sería 2 y menos 6J kiloneutro. La reacción es en A, no sabemos. Las razones en B tampoco. Pero sí sabemos la tensión de la tensión CE, expresada vectorialmente. Sería el módulo de la tensión por su vectorio unitario CE. Pero vectorio unitario, ¿cuál sería? Sería menos 2,1,664,1,121K, en este caso, sobre 2,845. Espresada vectorialmente sería igual a menos 0,703Ti, más 0,592 la tensión J, más 0,394 la tensión K. Ahora tendremos que calcular la magnitud de la tensión del cable C, ya que no sabemos cuál es. Pero para esto, tenemos que aplicar la suma de momentos seguros 0, ¿respecto qué? Respecto al eje AB, porque de esta forma cancelen las fuerzas de reacción A y B, las cuales, si como nos damos cuenta, son incrónicas. Y lo que nos conviene es no trabajar con estos, ya que nos haríamos un mayor trabajo, no lo complicaríamos y no llegaríamos a nada. Solo queremos esto. Así que tenemos que hacer suma de momentos de toda la fuerza respecto al eje AB, respecto a este eje. Y nos sale que tenemos que hacer suma de momentos de la fuerza respecto al eje AB, más la suma de momentos de la tensión respecto al eje AB, igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Aplicando la ecuación del momento de una fuerza respecto a un eje específico para la fuerza F y la tensión CE, se obtiene que el momento de fuerza sobre el eje AB es igual a 0I, más 3,853J, menos 10,580 kN, por metro. Ojo con las unidades. Y en el caso de la tensión, ¿qué sería? Como lo trabajamos con incógnita, ya que no sabemos cuál es su valor. En el caso de la tensión, el momento de tensión respecto al eje AB, sería que menos 0,4726 tensión J, más 1,2975 tensión CE kN, por metro. Ya, aquí tenemos los dos momentos que nos sirven para reemplazar nuestra ecuación número 1. Lo reemplazamos y nos sale este dato, esta pequeña data, que es 3,85365, el 6 lo reemplazamos, sería 66, menos 0,4626 tensión CE. Esto pasa acá, y esto pasa a dividir, y ¿qué nos sale? Ya tendríamos la tensión, y la tensión CE es igual a 8,156 kN. Ahí tenemos lo primero que hallamos, nuestra tensión. ¿Por qué nos queda? Es incógnita, ¿no? Nos falta hallarlo. El cálculo de aumentos de la fuerza ejercida sobre la placa por la bisagra de A y B, si la bisagra B no ofrece una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra. Este es uno de los que nos piden una pregunta, como pueden observar. En este caso, ¿qué hacemos? Suma de aumentos igual a 0 respecto al punto B. Ojo, respecto al punto B. Y tendríamos que hacer la suma de aumentos de la reacción A, respecto al punto B, malversión de la fuerza, respecto al punto B, malversión de los momentos, malversión de los momentos de la tensión, respecto al punto B. ¿Por qué al punto B? Porque es el punto A. Vamos al punto B, para hallar la reacción escena. Si hacemos la reacción en el punto A, hallaríamos las reacciones de B. En este caso, hallaríamos las reacciones de A. Aplicando la ecuación del momento de una fuerza respecto a un punto, para la fuerza de reacción A, la fuerza F y la tensión CE, obtiene que el momento de reacción A respecto a B es igual a, trabajando con su ciclónica, ¿no? Claro. En el eje Y, ¿qué tenemos? En el eje X, ¿qué tenemos? Que es 0,184 la reacción AZ, más 1,869 la reacción AY. En el eje J, ¿qué tenemos? Que es menos 1,879 RAX. Y en el eje K, tenemos que es menos 0,184 la reacción AX. Y el momento de la tensión respecto al punto B sería menos 6,426J, más 9,6546K, kilómetro por metro. Lo mismo hacemos en el caso de la fuerza, ¿no? El momento de fuerza respecto al punto B, nos sería que es menos 11,274I más, disculpen, es menos 3,758J, menos 13,368K, que lo entiendo por metro. Ahora tenemos que reemplazar todo esto en la ecuación 2. Y aplicando las ecuaciones escalales de equilibrio, desde el momento se tiene que, se tiene que, que el C0,184RAZ, más 1,869 la reacción AX, menos 11,264KN, es igual a 0. Es igual a 0. Y aquí, ¿qué nos sale? Que la reacción AX, es igual a menos 5,43KN. Y ahí vemos la reacción AX, ¿cierto? Y ahora aplicando las ecuaciones, escalares de equilibrio de fuerza, obtiene que la reacción BX, es igual a 9,16, disculpen, 1624KN. Pero estas son las ecuaciones escalales de equilibrio de fuerza. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué también podemos observar de esto? O, disculpen, o de la suma de fuerzas de equilibrio. Que la reacción AZ, más la reacción BZ, más 3,213,474, es igual a 0. No conocemos ni uno de estos datos, como para que nos dé un simple, un resultado más fácil. Así que le ponemos la ecuación, que es una ecuación 4. También, ¿qué podemos deducir? Que menos 6, más la reacción A, y más la reacción BZ, más 4,828,352, igual a 0. Cuando obtenemos nuestro valor, le ponemos una ecuación 5. Y ahora que sigue. Por condición del problema, la suma de fuerzas en la dirección del eje de la bisagra, en B, es igual a 0. Y este dato nos dan, disculpen, nos dan en qué? En la pregunta, si se dan cuenta. En esa pregunta dicen, si la bisagra B nos cae en una fuerza sobre la placa en la dirección del eje de la bisagra. Este dato nos dan en la pregunta, por eso tenemos que leer bien. Para aplicar esta condición, se muestra la condición, una bisagra, tenemos que hacer una bisagra en el plano YZ. Solamente en el plano YZ. Como pueden ver, u observar, aquí está dibujado el plano YZ. Aquí están las reacciones. Acá está el eje. El eje AB. Los ángulos y las reacciones de punto B, que sería la reacción BZ de reacción solamente BY. Aquí ponemos sus ángulos, trazamos los ángulos y aplicando la condición de la figura tenemos que, tenemos que mover muy bien y nos damos cuenta que la reacción BY por seno de 20 es igual a la reacción BZ por coseno de 20. Como pueden observar. Esto lo reemplazamos, o pasamos al otro lado para simplificar. Nos damos cuenta que la reacción BY es igual a 2,747,477 reacción de BZ. Como no sabemos ni nuestro dato le ponemos también ecuación 6. Y ahora si nos damos cuenta tenemos, a ver, ecuación 3, 4, 5 y 6 como datos, ¿no? Simplemente tenemos que resolver las 4 ecuaciones, las 3, 4, 5 y 6. Resolvemos estas ecuaciones y obtenemos que la reacción AY es igual a 6,416 kN. La reacción AZ es igual a menos 1,2873 kN. La reacción BX es igual a 5,2908 kN. Y la reacción BZ es igual a menos 1,9257 kN. ¿Pero es la que nos pide? No. Ya tenemos su reacción AZ, Y, X. Y la reacción B también tenemos BX, BY, BZ. Así que solamente nos tendríamos que calcular la magnitud, ya que eso es lo que nos pide. ¿Cómo vamos a hacer la magnitud? Es muy simple, básico. Es la raíz de las sumas o cuadrados de cada reacción, ¿no? De cada eje. En el caso de la reacción A, ¿qué sería? La raíz de menos 5,43 al cuadrado, más 6,416 al cuadrado, más menos 1,2673 al cuadrado. Y esto nos da que la reacción en A es igual a 8,543 kN, respetando las unidades siempre. Y la reacción en B, en este caso, ¿cómo sería? La raíz de los cuadrados de cada eje, de la suma de los cuadrados de cada eje, disculpen. Y de esto nos da que la reacción B es igual a 10,754 kN. Bueno, eso sería todo. Ya resolvimos todo. Bueno. 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 Bueno.